Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de imagen o de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sea la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rato Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella fugaz Corte, corte, corte 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 Ya Eres sirena Oigo en tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí Que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego Venena Venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pe-eh Eres el mar Quédate un momento así, no mires hacia mí Que no podré aguantar, si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender Cuando me veas llorar, nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio Llegas tu final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Que lloro sin ti Buenas noches, mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo recuerdo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Buenas noches, mucho gusto Esto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste Y te volviste mi ilusión Quiero que en tu corazón Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en tu corazón Entra en mi vida, yo te lo recuerdo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego, entra en mis horas Sálvame ahora, yo te lo recuerdo Sálvame ahora, yo te lo recuerdo Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te lo recuerdo Entra en mi vida, yo te lo recuerdo Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas No, 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 ya se sálvame Entra en mi vida, yo te lo recuerdo Yo te lo recuerdo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Te luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca de ser. Tan lejos, tan lejos, tan lejos. Que te quedaras conmigo una vida entera, que contigo adiós invierno y solo primavera. Que las olas son de magia y no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego. Y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego, cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también que me sea la verdad. Todo lo que me das y ya te estoy amando. Cuando mientes también que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también que me sabe a verdad. Todo lo que me das y ya te estoy amando. Pero mientes también que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Y aunque todo es de papel, mientes lo sé. Y aunque todo es de papel, mientes lo sé. ¡Corte, corte, corte! ¡Corte! ¡Corte, corte! Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba Siénteme Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti La vida me lloro sin ti La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Pero si lo forzas en marchita Sin tener principio Llegas tu final Ahora tal vez Tú puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedes entender Y no te vuelvo Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Buenas noches, mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Por extrañar Pero empecé a necesitar De luego Buenas noches, mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste y te volviste De mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay noches No hay noches de ciego No hay noches de ciego No hay noches de ciego Yo te lo juro, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo juro, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo juro Te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro, te lo juro Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento No sé que aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Tan lejos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video